Un paciente sufre vómitos con sangre, uno de los síntomas más frecuentes en un infectado con el virus del ébola. Esta ha sido una de las situaciones que se ha simulado en el Hospital La Fe de Valencia durante el curso de preparación clínica a los profesionales ante un posible caso de contagio por ébola. Se va a hacer formación teórica, talleres de puesta y retirada del traje sobre todo, cómo extraer muestras, cómo cursar las muestras, cómo realizar las técnicas y después los talleres propiamente de simulación clínica en el que se recrean diferentes tipos de escenarios con las complicaciones más habituales de estos pacientes en los que participarán los profesionales de manera multidisciplinar. La recreación es grabada para aprender a partir del error, casos prácticos que por supuesto incluyen la colocación y la retirada del traje. Hay desde los que van todos absolutamente incorporados directamente con la mascarilla y con las gafas y los hay que son monos en los que se incorpora la mascarilla y las gafas protectoras además de la pantalla protectora pero siempre cumpliendo por supuesto todas las homologaciones necesarias para protección de virus ébola. Aunque para atender al paciente en este caso entrará en la enfermera y la auxiliar una tercera persona se encarga de guiarlas y ayudarlas a vestirse desde fuera. Los puntos críticos son varios, la retirada del traje como se ha comentado para eso se ha realizado el checklist además de que existirán dos personas, uno con la retirada del traje y otro observando, ese es un punto clave. El otro punto clave es la asistencia al manejo del paciente o post-mortem o terminal o cuando se produce cualquier tipo de intervención que puede generar aerosoles. Para facilitar la maniobra la FE ha ampliado el espacio para vestirse y desvestirse de las cuatro habitaciones aisladas de que disponía y las ha dotado de cámaras y micrófonos. La enfermería está preocupada pero los profesionales conocen los protocolos. Es personal muy formado pero siempre en medicina y en enfermería nos movemos en la incertidumbre. Sabemos y conocemos los protocolos pero la formación nuestra debe ser continua y debe ser continua aprovechando el área nuestra en el que no solamente recibimos teoría sino que podemos poner en práctica aquello que después lo vamos a poner en el paciente real. Uno de los momentos de mayor riesgo es la retirada del traje. Los profesionales vienen tiempo demandando más formación para estar preparados ante un posible contagio por ébola. Desde la gerencia de la FE aseguran que los cursos estaban previstos. Unos cursos de simulación no se diseñan y ejecutan de hoy para mañana. Estos cursos de formación con la unidad de simulación se empezaron a trabajar en agosto, lo que ha dado la casualidad y ha precipitado el empezar con estos cursos pero ya se estaban trabajando desde agosto. Nosotros en nuestra mano lo que está es trabajar, cumplir los protocolos y que todas las novedades epidemiológicas que van surgiendo actualizarlas permanentemente como así hemos hecho desde el día 11 de abril que surgió la alerta. Desde ese primer momento se estableció el primer circuito y borrador de protocolo y esto es un proceso dinámico que en función de la situación epidemiológica se va actualizando. Más de 700 profesionales de las unidades de urgencias, cuidados críticos y pediatría está previsto que pasen por estos cursos.